Sábado a la noche Sábado a la noche Soñé Sábado a la noche Ya cobré Y mi dinero yo me lo gané Mi madre me dice ven y quédate Sábado a la noche no me quedaré Lo gastaré por aquí Lo invitaré a salir A recorrer la ciudad como yo soñé Sábado a la noche Sábado a la noche Ya cobré Y mi dinero yo me lo gané Mi madre me dice ven y quédate Sábado a la noche No me quedaré Lo gastaré por aquí Lo invitaré a salir A recorrer la ciudad como yo soñé Saben yo trabajo en un bar de hortaleza Soy el camarero que te come la cerveza Trabajé en la semana y esa es toda mi riqueza Y el sábado a la noche Y el sábado a la noche me lo gastaré Lo gastaré por aquí Lo invitaré a salir A recorrer la ciudad como yo soñé Sábado a la noche Sábado a la noche Sábado a la noche Sábado a la noche Pero yo ya cobré Sábado a la noche Sábado a la noche Sábado a la noche Sábado a la noche Pero yo ya cobré Sábado a la noche 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 Estás en el mundo Y es un loco mundo Tú vas en el metro Y lee la noticia Cuatro asesinatos, bombas de neutrones Tío que roba cuarenta millones Mucha ideología Pero pocas tías Estás en el mundo Es un loco mundo Estás en el mundo y es un loco mundo Tú vas en el metro Y lee las noticias Cuatro asesinatos, bombas de neutrones Y un tío que roba cuarenta millones Mil explicaciones Y pocas razones Hay mucha polución en la plaza de Colón Crisis de petróleo y amenaza mundial Las derechas, las izquierdas no se pueden aguantar En el medio de este río hay que ir a trabajar ¿Quién arregla esto? Y su nombre al pasar ¿Dónde te has vendido? ¿Quién te ha vendido? No me importa, ni pincha ni corta Todos hablan de él Y nunca le ven Solo un largo número En un largo tren Mucha ideología Pero hay pocas tías Que sí, me debo estar Y por la ufía ¿Quién este día? No hay nada, lo ha visto Son puros papeles Y solo revistas Estás en el mundo Y es un loco mundo Tú vas en el metro Tú lees las noticias Hay cuatro asesinatos, bombas de neutrones Un tío te roba cuarenta millones Pide explicaciones Con pocas razones Estás en el mundo, yesu Estás en el mundo, yesu Loco mundo 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 Oh, oh Balanceo de rock Balanceo de rock Balanceo de rock Oh, balanceo de rock Balanceo de rock Y de rock and roll Y la encontré a las tres de la mañana Tirada en la bala americana Los camiones pasaban Y que a mí me saltaban A las tres de la mañana En la bala americana Y los chavales y los chavales Y los chavales ya montaron en la calle de princesa Y los chavales ya montaron en la calle de princesa Casi toda su riqueza Batería, bandereta Dos guitarras, tres topetas Siete taxis con cocina Pero nadie se asesina Que viene el guardia civil Con la música a otra parte Oh, oh Balanceo de rock Balanceo de rock Balanceo de rock Balanceo... Balanceo... Y de loco donde roco A las 3 de la mañana, tirada de la bala americana Los camiones pasaban, y a mí me saludaban A las 3 de la mañana, por la bala americana Y los chavales amotaban en la calle de princesa Casi toda su riqueza, batería, bandereta, doble tal De ropeta, siete taxas con vecina, pero nadie se asesina Que de nuevo se vive, con la música a otra parte Balanceo de rock, balanceo de rock 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 Oh, balanceo, balanceo Y that's rock and roll La ciudad tiene fin Caminando por ahí Recorriendo La vieja avenida Por Murillo se va al fin Casi al fin De la ciudad Autopistas Hacia el infinito Y la ciudad tiene fin Caminando por ahí Recorriendo La vieja avenida Por Murillo se va al fin Se aterriza en un avión Y en aquel Parque de atracción Pasos vienen Pasos van Por el barrio de Tetual El mercado El precio de al lado Doña Juana en un balcón Recostada en un sillón Me contempla Con indiferencia Alguien salvo al pasar Ladro un perro en un portal Y el sol Y el sol Y el al infinito Nunca yo podré explicar Lo que soy y me da igual Solo vi Y por eso sigo Y tantas cosas Yo viví caminando por Madrid Los barrios y las avenidas Tal vez tome un botellín Y me siente a escribir En un bar Hacen cuatro caminos Pero la ciudad No tiene fin Mucho menos para mí Bajo el cielo Madrid Vieja Europa estoy aquí Lindos años en Madrid Y me siento dueño De mis sueños Pero la ciudad No tiene fin Mucho menos para mí Bajo el cielo Madrid Vieja Europa estoy aquí Lindos años en Madrid Y me siento dueño De mis sueños Vieja Europa estoy aquí Lindos años en Madrid Y me siento Leño de mis sueños Un, dos, y un, dos, tres, cuatro Estoy aquí, a donde voy, muy llorado En la ciudad, oscuridad, y luces Hoy como ayer, la vida es la misma Pasado hombres, lluvias y ambulancias Oh, 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 oh Estoy aquí, a donde voy, muy llorado En la ciudad, oscuridad, y luces Hoy como ayer, la vida es la misma Pasado hombres, lluvias y ambulancias Oscuridad, trables, luces El mundo sigue, sigue, sigue Yo escaparé por una carretera, seguiré toda la noche entera, seguiré toda la noche entera y seguiré toda la noche entera, un, dos, tres, cuatro. Estoy aquí, a donde voy, muy solo, en la ciudad, oscuridad y luces, como ayer, la vida es la misma, pasados nombres, lluvias y ambulancias. Seguirá penetrables luces, el mundo sigue, sigue, sigue andando. Yo escaparé por una carretera, seguiré toda la noche entera, seguiré toda la noche entera, seguiré toda la noche entera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y perdí el autobús de la suerte y en el metro oscuro entré. ¡Suscríbete al canal! 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 La dices, la dices, la dices, la dices, la dices La dices eh, la dice oh La dices eh, la dice oh, la dice oh, la dice oh No va a pasar, le cantas esta canción Tu mamá ya vas a usar, otra vez va a repetar La dices, la dices, la dices, la dices ¡Ah! 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 ¡Dé, sé, te! ¡Eh! 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 Eh! ¡Eh! ¡Eh! Eh! ¡Eh! Eh! ¡Eh! 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 Eh! 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 ¡Vamos a pasar! ¡Con que aus�ina la canción! ¡Vamos a ajustar! Y tal vez no de verdad! Y si tu madre te trata mal, no te preocupes que nada va a pasar, no, nada va a pasar Si cantas esta canción, tu mamá se va a asustar Te dices, te dices, te dices, te dices, mamita, mamita, mamita No te preocupes, mamita, mamita No te preocupes, no, nada va a pasar, no, nada va a pasar Si cantas esta canción, tu mamá se va a asustar No te preocupes, no te preocupes, no, nada va a pasar, no te preocupes, no te preocupes Si cantas esta canción, tu mamá se va a asustar Y tal vez va a reventar No te preocupes, no, nada va a pasar Chaval en un portal de la calle principal amenaza a derrumbar las paredes del lugar La chavala no está mal y parece disfrutar del empuje de nuestro campeón Un chaval en un portal de la calle principal amenaza a derrumbar las paredes del lugar La chavala no está mal y parece disfrutar el empuje de nuestro campeón Un chaval en un portal de la calle principal amenaza a derrumbar las paredes del lugar La chavala no está mal y parece disfrutar del empuje de nuestro campeón Un chaval en un portal de la calle principal amenaza a derrumbar las paredes del lugar La chavala no está mal y parece disfrutar del empuje de nuestro campeón Y váyase a otro lugar y su larga al pasar Quisiera ir, quise un río, quise un río, quise un río mayor El empuje de nuestro campeón 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 El empuje de... Música Aquí estoy ahora esperando a nadie, esperando a nadie Y una Coca-Cola tan roja y helada Y en el aire suenan miles de palabras, pero destruirían todas las palabras Te sumergiría y te ahogaría Y en una mirada me comprenderías, son tonterías Y aquí estoy ahora, en el vips de princesa Y en aquella mesa hay varias riquezas Una rubia inglesa come su hamburguesa, con el lavarrontío toma su cerveza La música negra por los altavoces y los camareros que tú ya conoces Y escribo y describo Lo que voy mirando Los Beatles ya viejos Y ando a la gente Mil flores de plástico Un disco fantástico Y la cola que mira aquí con con ira Y el Che Guevara gira que te gira Gira que te gira, gira que te gira Y por la ventana Casi ningún niño Solo una escultura De duro aluminio Árabes, franceses, tíos que parecen Y pisos, burgueses y un mundo borracho Que va haciendo veces, que va haciendo veces Que va haciendo veces, que va haciendo veces Que va haciendo veces, que va haciendo veces Y aquí estoy ahora, esperando a nadie, esperando a nadie Y una Coca-Cola, tan roca llenada Y en el aire suenan miles de palabras Pero destruiría todas las palabras Te sumergiría y te ahogaría Y en una mirada me comprendería Oh, son tonterías Quintos, tú, 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 tú Yo, 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 yo No te hago una mentira Si tú quieres la tiras Para ti un valor Querido campeón Hoy yo soy el peor Y también el mejor Y el mundo me espera En un sitio cualquiera Para ti yo lo escribo Que así eres mi amigo Y eso nunca lo olvido Al hacer mi canción Para ti trabajas Que subas y bajas Eres la sal El salero y el pan Para ti es un muchacho Que tomas gazpacho Y eres un cacho De rayos 2000 Para aquella chavala Que baila en la sala Y es el futuro Vestido de sport Para ti equilibrista De cemento armado Que estaba sucrado Como enamorado Para ti voy a enseñar Eres el autor Y algún mundo mejor No te borra dolor Tengo muchas heridas Pero sangre de vida Y la vida no es mía Acaso no lo sabía Termino esta canción Mi querido campeón Sé que a ti te gustó Que a ti te aburrió Pero nada es perfecto Y menos de esta canción Pero igual te la canto Te la canto y me voy Oh, oh, oh Para ti una mentira Si tú quieres la tiras Para ti un valor Querido campeón Para ti una mentira Si tú quieres la tiras Para ti un valor Querido campeón Para ti una mentira Si tú quieres la tiras Si tú quieres la tiras Para ti un valor Querido campeón Para ti una mentira Quédate Si tú quieres la tiras Para ti un valor Querido campeón Querido campeón Para ti una mentira Si tú quieres la tiras Si tú quieres la tiras Si tú quieres la tiras Mata el tiempo Manolito Metiendo duro Metiendo duro tras duro Recuerda a veces su barrio Y la alegría de antaño Y Madrid aún postece Con su cuota de tristeza Mucho café Mucha charla Aburrimiento Que tarda Hasta luego Hasta luego Dice el taxi Mientras escucha su radio Y Juanita Mira y mira Y en su mirada Perdida Sus veinte años De vida Tal vez Un poco vencida Y una caña De cerveza Yo sentado En una mesa Un chaval Recién empieza Ni pobreza Ni riqueza Este es El bar De Hortales Póngame Un café En la mesa ¿A dónde van? ¿A dónde vienen? Toda esta gente Regresa Cuatro y media A trabajar Y quince días Al mar Ya es muy tarde La gran vida Sin pasta No hay Alegría Y con pasta Porquería Mejor Me voy A dormir En Madrid Despierta el día Ya es muy tarde Ya es muy tarde La gran vida Sin pasta No hay Alegría Y con pasta Porquería Mejor Me voy A dormir Yo En Madrid Despierta el día Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil